Quiero adorar Adorar a Dios Por lo que Él es Dios de Dioses Del gran yo soy El eterno Dios Cambiaste mi corazón Con tu gran poder Y nuevo soy Cambiaste mi corazón Con tu gran poder Y nuevo soy Quiero alabar Alabar a Dios Por lo que Hace Hace maravilla Mi rey Jesús Cambió mi ser Cambiaste mi corazón Con tu gran poder Con tu gran poder Y nuevo soy Cambiaste mi corazón Con tu gran poder Y nuevo soy Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Con tu gran poder Y nuevo soy Cambiaste mi corazón Y nuevo soy y Espíjame Espíjame